Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, comenzamos Bueno gente, bienvenidos un día más, bueno estamos aquí en el paso de batalla Nos quedan 15 días gente, 15 días y quería también saber qué pensáis de los despidos de Blizzard Que ha despedido a bastante gente trabajadora, la verdad es que, a ver, dicen que no va a perjudicarnos a los jugadores No va a hacer nada, nada que nos perjudique, pero, a ver, que despidan a varias personas así Pero están despidiendo masivamente a la gente de Riot, a la gente de Blizzard Ahora también han despedido a la gente de Twitch, han cambiado los Twitch Primes Ahora que vamos a empezar otra vez, yo que sé gente, esto es una... esto es demasiado Quería saber también vuestra opinión en comentarios, que me pudierais decir también lo que pensáis Para eso están los comentarios Y nada gente, voy a esperar un poquito después de dicho esto y vamos a entrar en partida En cuanto entremos en partida, regresamos para mí, va a ser un ratito para vosotros Nada, isofacto, un momentito por favor Bueno gente, ya estamos aquí, ya hemos entrado en partida Vamos a ver qué tal A ver, con Ase... por supuesto no vamos a hablar con ella Porque hicimos hace bien poquito Pero, 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 pero... No sé a quien me apetece jugar Me apetece, este es el... a ver Vale, si, no, espérate, no Voy a hacer a Tracer, vale Voy a elegir a 13 A Tracer, madre mía Gente, ni me acuerdo ni como se llaman los personajes, de verdad Está muy fuerte, eh No es broma, lo he pronunciado mal, eh Ahí estamos bailando Ti, 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 ti Creo que con una suficiente Dale Espérate, 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 que me voy, que me voy Me voy, me voy Eh, eh, eh Vale No, no, que me muero, que me muero Tío, que me muero Voy a tocar un poco los cataplines, vale Tengo que aprender Ahí Vale, nos hemos llevado a la fara Que era lo importante Ay, me resucitan Qué bonita la, la mercy No, no, me voy Espérate que me muero No, me muero, me muero A ver Necesito un momento Uy, mierda Ay, gracias No me acuerdo Donde estaba Tío, no puedo La he dejado tocada, eh La he dejado bastante tocada Pero es que Tío, eh Farah Farah Tracer Tengo que Que saber A ver Me voy Tengo que saber Un poco más con ella Porque me gusta mucho El personaje Eh, vas a ir fuera Te has quedado ahí quieto Vale Vas a ir fuera Vas a ir fuera Mierda Voy a ir yo fuera Pero da igual Me he sentido muy satisfactoria Matando A ese soldado Dios Había quedado quieto Creo que se creía Que era Lucio Porque otra cosa A ver Es Uno Vale Vale No, no, no Perdón Me voy Me voy Me voy Me tengo que largar Vale 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 Tío, hemos hecho Cuatro Hemos hecho 1349 1350 de daño Eh Si me podéis dar consejos Con Tracer Esto si que os lo digo De verdad Porque con Tracer Me gusta mucho Pero Siempre Me ha costado Bastante Pero también Aparte de Ace Que es la que Digamos Estamos en el reto De después de dos meses De jugar con ella A ver Pues Me gustaría Un poco Aprender Más A jugar Con ella Eso si Y sé Que por lo menos Me tengo que dejar Uno Ahora aquí Al comienzo No pasa nada Pero me tengo que dejar Uno Para Opa Vale Eh Eh Vale La hemos tirado Vale 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 Hola Que fuerte Me cago en todo Pero Tío Tío Es verdad Que no me acordaba Estaba tan concentrada En En conseguirlo Que no me da Ni cuenta Venga Fuera Tío Me muero Me muero Vale Vale Gracias Gracias Tío Vete A tomar Por culo Ahí Venga Entre las dos Muy bien Ahí está Puñetazo limpio Venga Opa Tío Que asco Me da Ay Venga Espérate Que te ayudo Vale Voy Ahí Ahí está Venga Vamos Ahí Estamos Habéis visto Vale Ahí Vale Venga Me da igual Lo que yo quería Era Vale Bien 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 Vale Trece 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 Vamos No sé Ni como He hecho Trece Pero he hecho Trece No tengo Que ponerme Delante De ella Bueno Delante Del Perdón Ahí Está Poco 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 Ay No No Me voy Me voy Tío Pero Porque estoy Bloqueada Porque estaba Bloqueada No No Me lo Entiendo Porque No O es Que no Me he dado Cuenta Yo No sé Que ha Pasado Pero Me he sentido Bloqueada Mis acciones Vale Dieciséis Ni yo me lo creo Dieciséis Oye Gente Si que Os digo Una cosa Ya voy Ya voy Teniendo Más Tino Vale Ahora Es un personaje Que lo toco Poco Tracer Creo que Es bastante Difícil A ver Creo que es De mi equipo No Creo que era La de mi equipo Bueno No pasa nada Vale Bueno Aquí tenemos A ella La he cogido La he cogido Más En 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 Los momentos En que He hecho Héroes Misteriosos Eso Si que Yo creo Que por eso Lo he hecho Si Es de mi equipo Es de mi equipo Es de mi equipo Venga Pues vamos A dárselo Que también Se lo merece A ver Dieciséis Creo que Hemos hecho Bastante Buenas No soy Una crack Con Tracer Ya lo podéis Ver Pero Me gusta Mucho Tracer De hecho Creo que va a ser La siguiente Que yo le dé Caña Porque Con Asen Si que me noto Diferencias Estos Estoy otra vez Tocándola Y de hecho Estamos en En su En su reto De dos meses De a ver si hay mejora Del primer vídeo De este Del uno De enero El primero De enero Hasta enero Hasta marzo Que Haremos una jugada Y Os la enseñaré Y a ver si Notamos Cambio O por lo menos Yo si que me lo estoy notando Pero Ahí va Bueno a ver Tenemos Bueno No lo he dicho Pero gente Mirar esto No se ni como soy Nivel 5 De el ojo Pero bueno A ver cuál es el momento Quiero verlo El momento Destacado Que nos ha hecho ella Bueno La IA Ah vale Aquí cuando nos hemos Vale No me ha puesto El momento de Ah bueno Bueno Tío es que ha sido Con el puño Gente Ha sido gratificante Muy gratificante Bueno Pues gente Me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por haberme visto El vídeo Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Ya somos Más de 850 Aquí en el canal De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Vamos a los Mil Y ahora sí Que sí Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Chao